El señor presidente nos instruyó a mantener un diálogo con los partidos políticos opositores. En el caso del Partido de Acción Nacional, derivó de una carta que el diputado Santiago Krill envió al señor presidente y me instruyó atenderlo, platicar con él y plantear la posibilidad de que se iniciaran, tal y como lo señalaba en su carta, una serie de encuentros, se iniciara una, se abriera un diálogo. Nos hemos reunido con el diputado Krill en tres ocasiones. La primera fue una comunicación para decirle que estábamos dispuestos a atender la instrucción del presidente. La segunda fue una reunión donde estuvo presente el dirigente nacional del PAN. Acordamos el inicio de unas mesas de trabajo dividido en principio en siete ejes que damos de acordar una agenda y de iniciar esas conversaciones con la participación de diferentes integrantes del gobierno de la República. El día de ayer tuve una conversación con el diputado Krill, volvimos a definir el inicio de esas mesas de trabajo. Habíamos pensado originalmente que pudiese darse el próximo miércoles, creo que es 19. Posteriormente yo platiqué con él y le pedí, por cuestiones de agenda de algunos compañeros del gobierno, que iniciáramos el siguiente lunes, creo que es 21 o 22, va a ser a las 11 de la mañana. Y los dos primeros temas a tratar va a ser una presentación que hará la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad de la iniciativa de Reforma Eléctrica, que no está por demás decirlo. Esto inicia ya el próximo lunes en el Congreso, en la Cámara de los Diputados, el Parlamento abierto y nosotros iniciaríamos el siguiente lunes con esa primera mesa y estamos por definir cuál seguiría el segundo tema a tratar en ese día. La idea es que cuando menos sea una reunión semanal con dos temas a tratar. Y respecto a si nos hemos reunido con otros representantes o con representantes de otros partidos políticos, pues parte de la instrucción que el señor presidente nos ha dado es de mantener comunicación con los actores políticos, sociales y económicos. Así lo hemos hecho, me he reunido, he tenido oportunidad de reunirme, de conversar con dirigentes de otros partidos políticos, desde luego que sí, y hay la intención de abrir el diálogo a las demás fuerzas políticas. Ahora bien, el señor presidente ha comentado que seguramente se presentará o enviará al Congreso una propuesta, una iniciativa de reforma electoral, pues vamos a esperar, se está trabajando en la elaboración de ella y creemos que avanzado el año podría presentarse una reforma electoral sin que podamos ahora decir qué contendrá ella. Sí, sí lo hemos conversado y hay algunos compañeros que están ayudando. Gracias. 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 Gracias.